La familia de Amalia ha sido asesinada y ahora solo la información que tiene en una USB podrá dar con los responsables, pero ella no sabe cómo llegar a su casa. Raquel la adopta y la quiere como si fuera su hija, aunque todos le digan que Amalia sola vino. La Rosa de Guadalupe, este miércoles 7.30 de la noche.